¡Hola a todos ustedes! ¡Hola a todos ustedes! ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Y bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Un nuevo vídeo de la Nintendo NES! Vamos a empezar. Y como siempre, la primera toma de contacto. O sea que, no os sorprendáis si manqueéis, como en todo. ¡The Goonies 2! ¡Espero que os guste! ¡Vamos allá! Y bueno, como veis manejamos este hermoso. Bueno, ¿qué hay que hacer aquí? Cuando no tengo ni idea. Porque no lo he jugado nunca. Pero hombre, la película sí me suena. ¡Espero que os guste! Y vamos allá, ¿no? ¡Tengo un yuyu! Vamos a entrar por aquí. ¡Gracias! ¡Vale! ¡No hay nada, ¿no? ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Ups! Espero que os guste, amigos. Comentaos. Pero... ¡No he jugado! ¡No he jugado mucho! ¡Me cogido unas llaves! ¡Vamos! ¡Vamos para adelante! ¡No es muchísimo! ¡Vale, pues déjame coger eso! ¡Una llave! ¡Y ha abierto algo! Si no puedo romper eso, bueno digamos que es plataformas con mezclar y algo. Vale, pero déjame ir hacia atrás, y bueno, espero que os guste amigos, espero que os guste, y vamos a ir. Eh, cuidadito cuervo de los huevos. Ya os he dicho que no he jugado nunca en el juego, pero si que he visto la peli. Hola guapú. Gracias, vamos por aquí. He cogido. No hay nere. Vamos pa'lanti. Y a donde me he metido. Os he dicho que si manqueo no os sorprendáis, eh. He matado a la araña, así que no os sorprendáis. Que bonito. Que te purguen. Vale, pues nada. Vamos a ir abajo entonces. Espero que os esté gustando, os estaré trayendo recuerdos. Cuidado colega. Hombre, me ponen aquí. Hm. Solo tengo una llave y... No. Podría romperla aquí en el ¡Uy sí! ¡Ardillo! No se puede. ¡Ardillo! En el tucho. Tampoco hay neve. ¡Ardillo! Quiero reservar la llave porque sólo tengo una. Y como sólo tengo una llave, my friends, nada, o vámonos. ¡Go! Al interior. A ver aquí que hay. En el tucho suelo ver algo, pero no hay neve. ¿En el medio? Tampoco. ¡Go! Al izquierde. Sí, podría usarlo, pero creo. Vamos a salir de aquí. A ver cómo podríamos ir para allá. Porque claro, hay diversos caminos, my friends. Hay diversos caminos. Y sólo tengo un... 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 tuchocuchuchuchuорucutri Hola Wapoo. Pero es que aquí no hay neve. Y abajo hay algo... o hay muerte. Creo que hay muerte. ¿No? ¿Habrá muerte? Seguro que hay muerte. ¿Pero entonces dónde ir? ¡No me acuerdo! ¡Cinco minutos y no he hecho nada! ¡No gracias, caco de las narices! ¡Vamos a la casita de nuevo! ¡Oh! 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 ¡Serpientes! ¡Cancines! ¡Vamos por aquí! ¡Como va a ser un Gamefly, my friends! Pues tampoco me... Me da igual exactamente. ¡Sí! ¡Hit el qué! ¡En el techo! ¡Que no hay nede! ¡Hit el qué! Mira lo que he descubierto! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahora sí que podemos! ¡Hemos liberado a Mike! ¡Mike! ¡He sido risquete! ¡Tengo! Pero yo no tengo, yo no tengo nada. Y por aquí... Es curioso que con tu martillo descubras, por ejemplo... No. A ver. Solo tengo un martillo. Al techo. No. Martillo. ¿A la izquierda? No. No puedo ir pa'lante, ¿no? Martillo. Ah, bueno. Es donde... Y a la derecha. Venga, venga. Aquí arriba. Tener en cuenta, mis amigos, que estoy usando el mando. Vámonos. Amano se libera, mamá. Ick. 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 ¡Viva esas habitaciones! ¡Qué malo! A ver, aquí está el guapo, ¿a que sí? ¡Ahí está el hermoso! ¡Pero solta! ¡Algo de vive! ¡Como cosas! A ver la serpiente, que yo no sé qué pinta ahí. ¡A ver guapo, solta ahí! Ya os he dicho que no he jugado al juego. ¡Oh, un viejo! ¡Qué pese! ¡Welcome easy! ¡It's worth money! ¿Que que me pasa? Porque eres un viejo mi guapo. A ver... Esto digamos que es un... ¡Vamos a coger el martillo! ¡Vamos a coger el martillo! ¡No hay nevi! ¡Martillo! ¡Al izquierdo! ¡Ja, ja! ¡Toma que no! ¡No! Lo que os te digan... ¡Vamos a golpearle aquí! ¡No le vamos a romper la cabeza! ¡Aquí no hay nada! Y en el techo... Tampoco hay nada. ¿Y si le mete un martillazo? ¡Al viejo! ¿Y en qué quieres que te ayude, palurro? ¡Pues si por aquí ya está! Vale, pero déjame cambiar de iso, que no quiero. ¡Ay, qué pesado! Imagino que habrá mejor algún... ¿Martillo? Toma que no hay nieve. ¿Cómo va a ser un gameplay, amigos? ¡Ya llevamos diez minutos! Tampoco hay nada. Y en el techo habrá, pero claro. ¿Y cómo subo exactamente? Imagino que... Ah, tengo ya... ¿Cómo que tengo dos jovis? Ni a la derecha, ni arriba, ni a ningún sitio. ¿Pero qué es lo que necesitas? ¡Maldito inglés! ¡Ah! No había por aquí una... No. No me acuerdo, amigos. Como no lo he jugado, pues no sé muy bien qué hay que hacer, pero como es un gameplay... ¿Qué más haré? Vamos por aquí abajo. ¿A la puerta? Venga, hombre. Tiene que haber una puerta... Tiene que haber una puerta por aquí. ¿En el techo? ¿En el techo? Tampoco. ¿Entonces qué? ¡Qué bonito! ¡Mmm! ¡Vamos a bajar! ¡12 minutos y no he hecho nada! El tito yo en inglés es de... Mi inglés es de... Kaka. I Mihailof. I Am Eim. No he unenado... No he knockbatón... Muy bien. O que Dmusic puede ser? Martillo. No hay nada. Martillo. No hay nada. No hay nada. Porque es un inútil. ¿Tampoco? Tiene que haber algo. En el medio. ¿Nada? No hay nada. No hay nada. No hay nada. No. Vamos a... Usar una llave. ¿Y qué es lo que he conseguido? La energía extra para salvar a los bunis, eh. No hay nada. Martillo. Arriba. Aunque yo no sé cómo. No. No puedo ir a ningún sitio. No. Ya han abierto eso. Así que no. 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 Pero salta. Paluru. No hay nada. 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 Tiene que haber un sitio, un martillo, tampoco, nada de aquí, porque eres un inútil, vamos a ir por aquí abajo, a cojar Inmulti, pues si, Inmulti. Que te calles. Nada, vamos a intentar una vez más, pero ya está, eh. Una vez más y lo quitaremos, pues que no me acuerdo. Como no lo jugas nunca, pues no sé lo que hay que hacer exactamente y encima está en inglés. Ay, que bien salta. El niño. Goody's. Lo que sí que me acuerdo de la peli, me encima le da. Oye, tú, hola tu huevo. Se ha cogido un martillo, ¿y qué? No hay neve, que veniste. Ah, claro. A la derecha. Que tiene que haber algo, stupid. Nada. Tools. Golpear en la pared. Tiene que haber algo. Tiene que haber algo, hombre. Tiene que haber algo por aquí. Del martillo. Guau. Pues nada, eso me pasa por no probarlo antes. Eh, le tengo que irme porque soy inútil. Oye, no sé si pone la mierda. No, yo creo que no. Oh, ya veis. Que bien. Venga, hombre. Venga, hombre. Que aparezco una stupid fuerte. Que aparezco una stupid fuerte. Puerta. Ah, qué cogido. Gracias. Martillo. Que un martillo te descubra puertas, es surrealista. Venga, hombre, ¿Y por qué no puedes ir hacia arriba? ¡Cojo una escalera inútil! ¡Cojo una escalera inútil! ¡Y te subes ahí! ¡Gracias, malurdo! ¡Eh, el cuerpo estúpido! Bueno, si me mata, pues lo dejaremos, amigos. Pero ya os digo que no me acuerdo. No me acuerdo porque no lo jugas nunca. Es obvio, me acuerdo solo de la película. Y como el pringuevis te salta también. Creo que por aquí entiendo está, ¿o no? El murciélago estúpido. Tampoco hay nada. Cualquiera que haya jugado a los gunies... ¡Mira, que inútil! Es Juano. Es en ese que hará el cocho. ¡Oh, oh, oh! ¡Mira, nueva zona! Al menos habéis visto otra nueva zona. ¡Que consti! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Esta es la zona que no habéis visto antes. ¡Ah, que tiene tres golpes! ¡El B! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Solai! ¡Vamos! ¡Esta es por aquí! ¡Si me dejen! Oh, una es en negro, que bonito. WTF, en hielo. Yo me acuerdo, os lo digo, que yo probé este juego. Pero no me llevé muy lejos porque no tenía ni papa. Pero en esta zona de hielo nunca estuve. Cuando lo probé nunca estuve aquí. ¡Penguin! Espero que al menos esté gustando. ¡Maldita morsa! ¡Maldita morsa! ¡Y un oso polar! Vamos a entrar por aquí. ¡Deja de pararte! ¡Que bonito! ¡Una llave! Unas gafas. Oh, un boomerang. Ya os digo que... ¡Un igloo! ¡Un maldito esquivón! ¿Qué pinta es aquí? No hay nada. Voy a coger el martillo. Tampoco hay nada. Tampoco hay nada. Y a la derecha. No hay nada. Tampoco. Y arriba. Y arriba ¿qué hay? Tampoco hay nada. Adiós. Ok. No me acuerdo, amigos. Así que nada. ¡Pope! A ver, a ver, no hay nada, ya llevamos veintiún minutos y no he hecho nada más que el pringao, pero no tengo llave, así que... Y en el techo, nada, 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 uuuh, ostris, a ver, bueno, aquí hay un agujero, pero no me dejan avanzar, o que? Como que no hay nada, te tiras y punto, estipi, no hay nada, curioso que el martillo te descubre el pasado, tampoco hay nada, ni arriba, tampoco hay nada, pues vaya full. Bueno, imagino, amigos, que habrá que coger ciertos ítems para seguir avanzando, pero vamos, como... Muchas gracias, Esquimael. A ver... Uff, que poca energía, amigini. Maldito pingüín. Yo creo, yo creo, amigos, que no... Que no voy a... A ver, voy a avanzar por aquí. Si puedo. Vaya, hombre. Me sale entor medio. Yita, pingüino. Vamos a poner un este normal. Porque total. Encima escurre. Jove. Pondremos un este comentado, pero vamos, amigo, que... Jove, pero salta bien, pedazo de inútil. Encima reclamea el pingüino. No pondremos esta vez tonterías. Porque es que, mira, si os soy sincero, como me apoyan tan poquísima gente, no me apetece. No me apetece currarme un vídeo. Ah, no sé. Eso es algo mi estado de ánimo. Vaya. Tanto, tanto... Encima no salga bien. Eh... Según mi estado de ánimo, es cuando me apetece a lo mejor editar y poner alguna que otra chorradita, pero... ... Pero como eres tan inútil. Guau. Ya me pillan. Pues nada, amigos. Espero que os haya gustado. Y mi mankriz. Y aquí me despido. Chao, 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 chao. Según mi... Y como decía, según mi estado de ánimo, pues... Es cuando me apetece poner a veces chorradas en algunos vídeos. Otras veces me apetece comentarlo sin nada. Y otras veces sin comentar. Eso según mi estado de ánimo. Y ahora sí que sí. Gracias por ver el vídeo. Los pocos que lo ven, ¿no? Y... Aquí me despido. Chao, 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 chao. Y gracias por ver el vídeo. ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo!